Gran problema. No es solamente la gente que está molesta ya. No es solamente la gente molesta. No es solamente las demandas, sino que al parecer hasta el Congreso va a hacer algo de manera oficial. Miren la carta que envían aquí. Miles de personas están haciendo demandas colectivas. Class Action Laws to Fall Against Robin Hood. CNN Class. Si tú entras a una, a ver, vamos a ver los detalles. En el distrito en New York, ¿verdad? Este es de New York. Vamos a ver otra, vamos a ver otra. Miren aquí, esto es en vivo, aquí mismo. Otro Class Action, qué sé yo qué, qué sé yo qué. Por lo que hicieron Robin Hood, que ustedes ya saben. Robin Hood Customer, ¿dónde? Este es otro de New York también. A ver, a ver, porque puede ser que esta sí sea la misma. Otra noticia. Robin Hood Fall Class Action. En Manhattan. Este es en Manhattan. En una corte en Manhattan. El distrito de New York del Sur. A ver, Robin Hood. Yo vi varias. Robin Hood. Vamos a ver, este hace dos horas. A ver si es lo mismo, pero yo vi varias. Yo vi una en Chicago. Washington State. Otra de New York. Anda, el diablo. A ver si yo pongo Chicago para ver si me sale. Yo vi una en Chicago. Chicago. Vamos a ver, porque yo he visto varias ciudades ya. Míralo aquí. Naperville, Chicago. Naperville Attorney. Un abogado, ¿verdad? En Naperville. Eso es Chicago. Illinois. Vamos a poner California. A ver. A ver si también hay múltiples demandas. Pero eso no es todo. O sea, está la molestia de la gente. La gente que se va. Y también Federal Class Action Laws. Del distrito de New York. Múltiples demandas hacia Robin Hood. Y por lo que hicieron. Class Action Laws. Si usted tiene una cuenta en Robin Hood, usted puede obtener un dinerito. Yo espero que sí. Yo espero que paguen por esto que hicieron. Ahora, poquito más arriba, disimuladamente más arriba, está sucediendo algo más peor. El Congreso de los Estados Unidos. Mira, esto fue publicado en Wall Street Belt también hace tres horas. Una carta al mismo abogado en el Congreso. Esto es sospechoso y le voy a explicar aquí. Yo estoy inmensamente molesto o en problemas con los eventos que han sucedido en Wall Street. Y demandamos acción del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Hoy, Finra Regulado por Finra, llamado Robin Hood, ha halted the purchase, o sea, ha retenido la compra de varios stocks, de varias acciones al público. Incluyendo GameStop, BlackBerry, AMC y others. Incluyendo todo esto. Este movimiento unilateral fue hecho en esfuerzo para de platform, como quitarle el poder y silenciar a inversionistas individuales. Esto comenzó cuando un grupo de inversionistas llamado Melvin Capital Management, ojo, con nombre y todo. Yo estoy leyendo lo que dice aquí. Puso de manera agresiva muchas ventas a la baja. Cuando tú haces un short sale de una acción es que tú dices Apple cuesta 120 dólares. Apple va a bajar a 10 dólares. Un grupo llamado Melvin Capital Management apostó, vamos a decirlo así, a que AMC, a que GameStop va a caer. Iba a caer a un dólar o iba a quebrar. Para contradecir esta decisión, un grupo de seguidores altamente seguidores de una página de Reddit llamado The Wall Street Bets y sus administradores se abocaron, le dijeron a sus seguidores que compren GameStop usando Robinhood. El movimiento fue tan inmenso que hizo que ese stock subiera un 400% de su valor previo. Como resultado, Melvin Capital perdió billones de dólares en retornos y Robinhood bloqueó a los usuarios de que sigan comprando GameStop, pero permitió la liquidación, o sea, permitía, permitió a que la gente lo vendiera, pero no comprara. Aquí que viene el problema grande. Ahora están prestando atención. Aquí que viene el tablazo. Melvin Capital Management es propiedad de una parent company, una empresa, es hija de Citadel, la cual, según Bloomberg, un reporte de Bloomberg, le dio a Robinhood un 40% de ganancias. Conociendo este involvement, o sea, de que está envuelto Citadel con Robinhood, está claro de que estas acciones tomadas hoy fueron motivadas por un anti-competitive reason, razones anti-competitiva, no por preocupaciones de la volatilidad, como ellos dijeron, porque este es un conflicto, claramente es un conflicto de interés y actividades de monopolio. Yo estoy llamando en una investigación inmediata por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hacia Robinhood a los fondos de inversiones de Citadel, o sea, que tú me estás diciendo a mí, Chicotec, que Robinhood está involucrado, hay un involvement con Citadel, y Citadel está involucrado con Melvin Capital, y Melvin Capital, casualmente, son los que están perdiendo dinero por este movimiento del Wall Street Bets. Esto está fuerte, señores. Por eso es, entonces, que Robinhood puso esta retención, y era una retención a la compra, tú podías venderlo. ¿Qué hace un stock cuando tú lo vendes, o cuando tú solamente tienes la opción de venderlo? Cae. Por eso es que GameStop cayó el día de hoy. Cayó 157 dólares, un 41% en un día. Mira, llegó a costar 469 dólares a Yeli. ¡Pum! Hoy cayó. Por esas medidas que hizo Robinhood, sin avisarle a los usuarios ni nada, yo me levanté y no podía comprar GameStop. Ojo, yo no iba a comprar de esto, yo no soy ese tipo de inversionista. Además, yo estoy invirtiendo con la gente de BolsaZone, así que estamos bien. No estoy de acuerdo con que le frizaran la cuenta a la gente de que solamente podían vender y no comprar, mientras que los hedge funds sí podían, porque ellos tenían esos shorts de que iban a caer. Ahora han recuperado muchísimo el dinero que han perdido. Esos billones y billones de dólares, gracias a este movimiento de Robinhood, ellos han recuperado mucho de lo que ya habían perdido. Díganme qué ustedes piensan de eso. Yo tengo amigos míos, youtubers, que están a favor de Robinhood, de lo que hizo Robinhood, del crimen que hizo Robinhood. Si usted está a favor de eso, dele dislike al video. Si usted está a favor de la gente, de las demandas, si usted piensa que Robinhood es el culpado, que no debió de hacer eso, dele like al video. Vamos a ver qué piensa la gente. Que Robinhood se contradice, la aplicación, el nombre. Se supone que la aplicación Robinhood, Robinhood era ese guerrero que le quitaba el dinero a los ricos y se lo daba a los pobres. Esto están haciendo exactamente lo contrario, quitándole el dinero a los pobres y dándoselo a los ricos. Qué irónica es la vida, güey. Están involucrados. Y yo voy a ser completo en la noticia. Miren aquí, Fox Business News. Hace una hora publicaron de que ellos no tenían nada que ver. Cita del shutdown de Robinhood Link. Hace dos horas, míralo aquí. Dicen que no tienen nada que ver, señores. Dicen que no tienen nada que ver. Eso hay que investigarlo. Mínimo una investigación, mínimo. Una semana histórica para la historia. Por un número increíble de razones, señores. Ya me está dando sueño. Vote. Díganme qué ustedes piensan. Robinhood está en graves, graves problemas. Eso ha sido todo por el video. Si les gustó, dame siempre una manita arriba. Marciano Tech. Cierra sección.